¡Au! Llevamos como un año y el man se sigue quejando Siempre, él sabe que lo va a pegar duro Pero siempre se queja Se queja y se queja Diego es súper milenial, en serio el man Yo creo que el man ni siquiera sabe Lo que es él Estás exponiendo un calvazo gigante Así que ya déjalo ahí Amigos, bienvenidos a una nueva entrega A los Geekster en shock Yo soy Diego Bolaños, él es Julio, el Bully Escobar Y los acompañamos cargados de muy buena información Porque se viene Rogue One Una tremenda película O al menos esperamos que así sea Sobre todo que es Rogue One A Star Wars Story Realmente esperamos algo totalmente diferente Ya nos han contado Esto no es spoilers, tranquilos Que esto se trata de la historia del equipo Que robó los mapas de la estrella de la muerte Ese secretico sobre una pequeña Ventila de aire o algo por el estilo Sobre la cual casualmente Un ingeniero Que no le encontró el lado Siempre lo recordaremos In Memoriam Y hablando de In Memoriam Es que tenemos que hablar Star Wars es una de esas películas Que tiene una cantidad de muertes infinitas Que hay gente que se ha dedicado A contabilizar todo esto Realmente si se pudiera incluso Sumar la cantidad de muertes En Star Wars podemos decir que La familia Skywalker Es un tema complicadísimo Grandes, criminales O sea, la genética de los Skywalker Da para una investigación Si es hay que duraría 12 temporadas Y 5 discos de The Who De hecho lo que vamos a hacer Es un recorrido con varias Por varias de las películas Porque igual cuando Star Wars Es baja del trono De la mayor cantidad de muertes En el cine Siempre sale otra estrella de la muerte Porque no hay nada mejor Para subir el número Que matar a todo un planeta Revisemos por ejemplo El regreso del Rey Del Señor de los Anillos Uno pensaría Que realmente Toda la pelea del muro Es la que genera más muertes En la trilogía Del Señor de los Anillos Pero no El regreso del Rey Ojo, tengo la cifra 2.798 muertes en pantalla Es un número interesante Yo pensé que era más La verdad Pues realmente Las cosas van cambiando Así que puede ir subiendo En el listado Y se va a llevar Un par de sorpresas Y además Estamos contando muertes Incluso los que no Son considerados humanos Entonces Subamos un poquito En la lista Y se van a dar cuenta Cómo cambia todo De ahí pasamos a 300 The Rise of an Empire Que es una película Eso debió haber Porque no salió En directo para DVD Aquí entre nos Debería haber salido En directo para DVD Sí, la verdad Además me encantó El cambio de Todo rojo por todo azul Es extraño Y tiene algo A mí Eso es lo que me pasa Con Zack Snyder Que le encantan Esas tomas lentas Ya No, pero en el mundo De Snyder Duraría un montón Y que tiene Más o menos 2.234 muertes Eran como pueblos enteros Ejercitos gigantes Barcos Gente que en llamas Y solo No, yo creo que Esto estaba Más o menos Revisemos otra Que tiene un montón De muertes también Por ejemplo La suma de todos los miedos 2.922 Puede haber sido Medio planeta Si no hubiera logrado Detener el desastre nuclear Además Ben Affleck Mostró que podía ser Un buen agente Y que podía ser Un buen Batman Vea, sí Bueno, lo del Batman Esto es culpa De Zack Snyder Esto es culpa De Zack Snyder Bueno, pero a eso Podemos agregar Otro Muerto o no muerto Que acaban de matar Definitivamente Porque lo acaban De sacar del universo De monstruos Totalmente Porque después de matar ¿Cuántos? 5.687 En Dracula Untold Pues han decidido Sumar uno más Y es Drácula La saga se acaba Señor Ellos pensaron que No queremos subir Un poco la lista Mata a Drácula Y acaba esa saga Pero la número uno Y de lejos De las películas Que más muertes Han mostrado En pantalla Que han destruido Que han destruido Planetas Familias Se han destrozado Hijos Madres Padres Y todas Tenemos música No tenemos derecho Si nos bajan el video Es Guardianes de la galaxia No hay nada Como tener un conteo Acabar con medio cuadrante De universo Para acabar con 83.871 almas Las cuales Yo nunca vi Pues lo que pasa Es como la estrella De la muerte Destruyen la estrella De la muerte Y nunca nos queda claro Entonces es un número Estimado Pero recuerdan Esa escena De guardianes De la galaxia Ya pasaron años Esto no debería contar Como spoiler Ni siquiera Ya va a ser la segunda parte Hágase un favor La red de naves Es destruida Y todos los efectos Que tiene sobre el planeta Empiecen a sumar Y a esa cifra Súmenle Los pilotos La gente que estaba En la ciudad De lo que pasaba Con el planeta Y todo lo que pasó Posteriormente También Entonces La número uno Realmente es Guardianes de la galaxia Trabajo del director James Gunn No esperen Vamos al verdadero Número uno Y en este conteo No está porque Si nos ponemos A hacer un cálculo De acuerdo A Wookieperia Pues si nos vamos Con la estrella de la muerte Estaremos hablando de Julio A ver Toma nota 485 mil 560 Miembros de la tripulación 152 mil 275 Artilleros Tropas Un millón 295 mil Pobres y miserables Almas con mala puntería Infantería 127 mil 570 Que nunca sirvieron para nada Y uno que hace con infantería Dentro de la estrella de la muerte Que hace con infantería Dentro de la estrella de la muerte Para que diablos Guardan infantería En la estrella de la muerte Y sobre todo Que pasó con el ingeniero Que tenía que diseñar Esa canaleta Personal técnico 75 mil 860 De los cuales ninguno Se le ocurrió tapar El bendito tubo Del aire Venga de casualidad Wookieperia Dice cuál era el presupuesto De la estrella de la muerte Un tiro Se necesitó Un tiro Para destrozarlos A todos Uno Y pilotos 334 mil 432 Con mis pésimas Matemáticas Estamos hablando de Podemos editar esto Y parar un segundo La grabación Como 2 millones y medio Gracias por los 7 minutos Que me dejaron Para hacer este cálculo Como 2 millones y medio De almas Fallecieron en la estrella De la muerte Todo Para explicarnos Venga En esta nueva Nos van a explicar Quién por qué diseñó Los planos Ojalá Lo importante Es que estén conectados A los Geekster Hay nuevo trailer De Guardianes de la Galaxia Y se viene Rogue One De Star Wars Así que muy pendientes Porque es una gran época Para ser Geek